Señor Presidente de la República, Pedro Castillo, autoridades presentes, ciudadanas, ciudadanos, quiero expresar mi satisfacción por la jornada de este día. El terminar este Consejo de Ministros descentralizado con autoridades y líderes locales de esta tierra, y verlos decididos a trabajar con el gobierno nacional fortalece nuestra visión de un país unido e integrado. Ustedes han explicado sus demandas prioritarias. El Consejo de Ministros, o sea, cada ministro, ha dado una respuesta a esas peticiones. Un Consejo de Ministros coheccionado alrededor de la figura de nuestro presidente, Pedro Castillo. Cada ministro convencido de la honestidad de nuestro gobernante. No obstante, que existe un plan, como he dicho en otras ocasiones, para imputarle la comisión de delitos sin ninguna prueba. Y en ese plan están implicados, por supuesto, algunos miembros de la ultraderecha que no quieren reconocer que él ganó las elecciones para presidente de la República, por ciertos medios de comunicación que no podemos callar, por ciertas autoridades del Ministerio Público. Y ustedes dirán, ¿cómo afirma esto tan cuestión sumamente grave? Yo hablo con la verdad. Y como he dicho, sobre la base de hechos y sobre la base de pruebas. Solamente les pongo un ejemplo. El de la señora Caroline, que se ha declarado ella misma ser una delincuente. ¿Acaso no saben los fiscales que ven este caso? ¿Acaso no conocen los medios de comunicación que tanto la mencionan? Que esta señora tiene siete, ocho, nueve versiones sobre un mismo hecho. ¿Y qué persona honesta puede creer a esa persona que está diciendo la verdad? Sería justo que yo, a un periodista que me entrevista y que se da de muy capaz, adopta sus poses allí, que yo le diga, y que yo he estado frente a ellos, y yo le diga, no, pero mira, la empresa que te contrata y para la cual trabajas, recibió una fuerte cantidad de dinero en efectivo, sin haber pasado por los bancos. Y eso es corrupción, por lo tanto tú eres corrupto. No, claro, yo no le puedo decir eso porque soy una persona decente. No puedo hacer imputaciones falsas. O le puedo decir a otro periodista, cuando me entrevista y yo lo tengo allí a mi disposición, le puedo decir, pero la prensa concentrada a la cual perteneces y que te emplea fue de propiedad o es de propiedad de unos del club de la construcción que se robaron miles de millones al Perú, por lo tanto tú también eres un ladrón y un corrupto. ¿Puedo decirlo eso? Yo no lo digo. ¿Por qué? Cuanto menos he pasado por la escuela, cuando menos he pasado por el colegio y algo más he pasado por la universidad. Y no me considero superior a nadie. Yo soy una persona que reconozco a todos mis semejantes como seres iguales. No porque uno, como he dicho, tiene algún conocimiento más se va a creer superior al otro. No, señores. No, señores. Esos complejos nos han hecho muchísimo daño durante 200 años de vida republicana. aprendamos a ser honestos, a ser decentes. Cuando se hace una imputación de la comisión de un delito hay que mostrar la prueba. Así como les estoy mostrando ahora la prueba de que esa señora miente, ocho, diez veces dice versiones distintas sobre un mismo hecho. Y que hayan fiscales que filtran esas declaraciones. No, por supuesto, las contradicciones, sino algo que dijo contra el presidente o contra tal o cual ministro para manifestar que el presidente o el ministro es un corrupto. O para hacer otras calificaciones. ¿Cómo podemos seguir permitiendo que nuestro país se desarrolle en esas condiciones? Nos obligan a decirles la verdad. Y la magistrada que ha filtrado o que ha dejado filtrar esas versiones solamente en la parte que podría perjudicar al presidente y no en la parte que esa persona que hace esas declaraciones es una persona farsante, esa magistrada ¿cómo puede ser tal? ¿En dónde? ¿En qué país civilizado? Y yo, por supuesto, estoy aquí. Y le digo si dejas filtrar esas versiones filtra también las otras para que la gente conozca si verdaderamente formas parte de una agrupación de administración de justicia decente honesta transparente en base a los hechos y a las pruebas o estás formando parte de una organización delictiva eso es lo que está sucediendo en nuestro país y aquí estoy y lo repito yo no me corro aquí estoy y lo que estoy diciendo es la verdad y lo emplazo para que salga a desmentirme tendría que destruir las pruebas sobre lo que estoy manifestando hay principios elementales que nos permiten vivir como gente civilizada y esa es la presunción de inocencia un sector por supuesto y especialmente de la prensa limeña pero a todos ellos a todos fiscales jueces prensa políticos les digo aprendamos a vivir decentemente no hacer imputaciones fácilmente no pretender tenerlo al presidente de la república haciendo declaraciones permanentemente ante los fiscales por ejemplo que ellos quieren ustedes se dan cuenta de lo que pierde el país cuando el presidente se va a perder horas en declaraciones que no vayan a conducir a nada porque no hay una sola prueba que lo hayan puesto frente a él y que acredite la comisión de un delito el Perú se arruina el Perú se perjudica en esta lucha que tenemos nosotros contra el hambre contra la corrupción contra la falta de infraestructura y en fin todos los males que tenemos para eso hemos elegido presidente y si alguien quiere imputar en la comisión de un delito extiva en la prueba eso es lo que tienen que hacer el Perú necesita que el gobernante gobierne y gobierne en bien de todos los peruanos lo que les ha afectado a ellos es en realidad que diga que en el país no pueden existir monopolios oligopolios que perjudican a nuestra patria no señores no sigamos permitiendo eso porque nos van a obligar a decir la verdad y aprobar públicamente la verdad de esas organizaciones delictivas que con el pretexto de administrar justicia quieren arruinar al gobierno sin darse cuenta que están arruinando al Perú con relación ya los ministros les han contestado a ustedes cómo es que se van a solucionar los problemas urgentes en nuestra localidad pero claro hay algunas cositas que hay que completar hay problemas de titulación entonces tenemos que pedirle a nuestro ministerio de vivienda con relación a la titulación tenemos que pedirle a nuestro ministerio de vivienda de quien depende COFOPRI que es el encargado de la titulación y a nuestro ministro de justicia para que trabajen conjuntamente y aceleremos la titulación en esta región con relación con relación a los desalojos que también veo por allí hay un problema de desalojos tenemos que señor ministro de justicia colaborar con el gobierno regional la defensoría la defensoría la defensoría debe contribuir para determinar si se justifica o no se justifica estas medidas se trata de solucionar problemas esenciales de nuestra población más humilde que no tiene para comprarse un lote de terreno y poner aunque sea unas esteras donde poder vivir de manera que no tenemos que atender esa petición porque la ley hay que interpretarla en función del interés común del interés general los más grandes economistas ya no los abogados los más grandes economistas premios nobel de economía sostienen que el fundamento último del derecho es el bien común el bien general la opinión pública general y si la ley no satisface ese interés pues hay que modificar la ley y hay que presentar el proyecto de ley al corresponde al parlamento el de esta conversación de este diálogo vemos que la necesidad prioritaria en la zona es el agua y el agua lo está llevando mayormente la minería dejando sin agua la agricultura no no estamos en contra de la minería pero la minería se tiene tiene que llevar a cabo sin perjudicar a la agricultura agricultura y minería tienen que coexistir por lo tanto es necesario que se establezca una mesa de diálogo o si ya hay la mesa de diálogo integrar a la minera Coajone para resolver este problema no hay agua los ríos se están secando las lagunas se están secando yo no soy agrónomo no soy ingeniero yo soy abogado pero el sentido común que me dice de acuerdo a nuestra realidad agua es vida y todos los años tenemos las lluvias y inmensas cantidades de lluvias se van a perderse en el mar entonces señor ministro de agricultura tenemos que trabajar en eso tenemos que hacer represas en las alturas y la minera puede hacer represas en las alturas y hay que gestionar a las mineras quiere explotar el mineral y al Perú nos conviene que se explote el mineral porque eso trae riqueza para el país pero que partecita de sus utilidades también lo utilice para proveerse de agua sin perjudicar a la agricultura hay que ser imaginativos en nuestro país para resolver nuestros problemas porque nuestra geografía nos permite resolver todos esos problemas se está se está y lo podría ser se está discutiendo en nuestro congreso la modificación de la constitución más de 50 más de 50 artículos se pusieron terriblemente a un referéndum y ahora sin la participación del pueblo quieren hacer esa modificación la bicameralidad o la reelección o la reelección de congresistas miren señores congresistas les digo de buena fe les digo respetuosamente el pueblo ya se pronunció sobre que no quiere la bicameralidad y tampoco quiere la reelección si el pueblo ya se pronunció el congreso como puede pretender hacer esa modificación sin la participación del pueblo pues consúltenlo primeramente al pueblo si es que quiere que se hagan esas modificaciones en la constitución ¿por qué tenerle miedo al pueblo? hay otras necesidades más urgentes que modificar en la constitución ¿cuáles son esas? esas son por ejemplo el prohibir los monopolios los oligopolios que la constitución terminantemente establezca eso ¿por qué no discuten eso? terminar los contratos ley terminar la subsidiariedad del estado eso no existe en ninguna constitución europea y ni siquiera existe en la constitución americana la subsidiariedad del estado el estado ¿por qué no puede intervenir en algunas actividades económicas? y aquí ponen como ejemplo siempre a Chile del liberalismo y efectivamente es un país liberal hasta antes de que entrara el presidente actual y ¿qué sucedió con el cobre? empresa estatal con la cual por supuesto mantiene muy al día a su ejército pero también contribuye al desarrollo de otras actividades o sea hay modificaciones sustanciales que hacer en la constitución especialmente en el aspecto económico y a eso habría que dedicarnos que dedicarse el propio congreso de la república y en fin cuántas modificaciones que nosotros lo hemos dicho en su oportunidad nosotros no estamos en contra de las personas de nuestros intelectuales que dicen que no hay que modificar la constitución y que sacan firmas para no modificar la constitución porque el ejecutivo no puede estar en contra de ellos porque el ejecutivo es el gobierno de todos los peruanos pero pero eso sí los partidos políticos la ciudadanía las organizaciones sociales que quieren nueva constitución tampoco pueden tener la oposición del gobierno por esa razón misma de que el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno de todos los peruanos nosotros queremos trabajar conjuntamente con todos los peruanos sin distinción de ideologías de ninguna clase menos ideologías políticas nosotros consideramos peruanos como he dicho al inicio a todos los que habitamos en esta tierra sin distinción de colores blancos afrodescendientes amarillos mestizos sin distinción del lugar donde habitan las grandes ciudades pero también nuestras comunidades de indígenas en la selva incluso los no contactados son seres humanos y nosotros tenemos que gobernar para todos ellos para el beneficio de todos seguimos la economía social de mercado pero no el ultraliberalismo el ultraliberalismo está en favor de un pequeñísimo grupo de personas que conforman los monopolios y los oligopolios y eso no lo podemos permitir en el Perú porque tienen derecho a vivir tienen derecho a alimentarse tienen derecho a educarse tienen derecho a medicinarse tienen derecho a tener una habitación todos los peruanos y nosotros tenemos que buscar los caminos cuando menos iniciar el camino para que todos los peruanos tengan derechos fundamentales todos son nuestros hermanos el campesino que está con su poncho con su arado con su yunta de bueyes la señora que está con sus polleras allí están igual que nosotros piense siente llora se alegra como nosotros y por qué lo hemos tenido abandonados 200 años de vida republicana porque somos una sociedad así con esas distancias sociales tan enormes en países civilizados señores hay ricos y pobres pero esas diferencias sociales que hay aquí no lo hay eso no lo podemos ver en Francia en Italia en España en Alemania en Portugal pero sin embargo aquí para nosotros ha resultado que eso es normal no señores eso tiene que comenzar a cambiar y está cambiando desde el momento en que Pedro Castillo llegó al gobierno y por eso lo acompañamos a Pedro Castillo y por eso tenemos que colaborar con Pedro Castillo y por eso conformamos no este grupo de trabajo de ministros coheccionados no con nuestro presidente Pedro Castillo que es un presidente de todos los peruanos muchas gracias será hasta otra ocasión siempre con el pueblo gobierno del Perú gracias con el juez Gracias.